Buenas. Chino. Bueno, te engancho a lo grande, muy bien, ¿eh? Sí. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo está, Chinito? ¿Dónde está el gerente de guardia? El gerente de guardia lo agarro más a la obra. Mira. A ver, mostrame un poco la cocina. Quiero que me hagas un pequeño tour. ¿Puede ser el tinchín que te moleste? No, tranquilo. Si la cocina está limpia, es que todo está bien. ¿Cocina? Ah, esto es impecable, chicos. Realmente estamos en el mejor momento de la cocina, ¿eh? Bueno, igual es un equipazo este. Vamos bien, vamos bien. Bueno, ¿cómo están? Pinto un momento de conversación. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andan la mano? ¿Sabes que están realmente, tipo, ya se ven a la orilla? Ya están... Eh, cerquita de llegar al otro lado. Es tremendo. Sí. Vos tú lo haces un ladrillo antes de ustedes. Te llevaron un bote al medio del río. Sí, pero yo no voy a llegar a la orilla. Eh, ¿sí? No. ¿Te tenés fe? No, no me tengo fe. Ah, ¿no? No quiero. Ah, ¿no querés? No. Es juego para ellos, para los que estuvieron antes. Ah, no. Qué buena táctica. No, no, no. No es competencia. No, no, no. ¡Zap! 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 ¡Zap!